La compañía tiene como regla básica dentro de su proceso es que todos los cacaos que ingresan a nuestras bodegas para empezar el proceso de torrefacción son cacaos que pasan por el proceso de evaluación sensorial. La catación como lo pueden ver es básicamente es probar el licor de cacao, sentir los sabores que hay ahí y tratar de identificar qué producto es el que tenemos para usar en nuestras recetas. Finalmente el área cuenta con un equipo humano altamente capacitado para el desarrollo de fórmulas adaptadas a las necesidades o requerimientos de nuestros clientes.